¿Puede haber algo más peligroso que un rumor? ¿Un rumor en el trabajo? A ver, rumor, definición de rumor, voz que corre entre el público, voz que corre ruido vago, sordo y continuado. Rumores en el trabajo, diferencia entre chisme y rumor, los chismes tienen un tono desaprobatorio, crítico y descontento sobre otro colega. El rumor se origina en información no verificada o no oficial. Claro, pero no hay malicia en el rumor, ¿correcto? Estoy con Juan Carlos Linares, especialista en comunicación interna, clima y cultura laboral. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bienvenido. Muy bien, gracias. Es cierto, o sea, el rumor en un espacio laboral no tiene malicia, pero sin embargo también tiene una carga que puede distorsionar algo. Por ejemplo, ahí está, oye, está corriendo el rumor que van a despedir este mes a los 50. ¿Quién? Tal cual. Acércate bastante más al micro. ¿Aquí? Eso, eso, sí, 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 sí. Ok. Lo que pasa, bueno, los rumores de por sí no tienen, como tú dices, una carga negativa, ¿no? El tema es que pueden tener una consecuencia negativa. Ajá. Es decir, si es que yo te digo, vamos a comprar la competencia, es algo, y no está todavía definido, puede ser un rumor. Sin embargo, yo compro la competencia, voy a tener duplicidad de puestos, eso significa que van a haber despidos. Correcto. ¿No? Comienza a correr un poco este miedo, digamos, en la gente. O sea, el rumor es un dato no verificado. Exactamente, sí. Correcto, un datazo. Como bien tú decías, contra el chisme, el chisme sí puede tener una segunda, de todas maneras, tiene una segunda intención. No, el chisme va a, te voy a reventar por algún lado, te voy a meter veneno. Así es. Claro, mientras tanto el rumor no, pero no significa que el rumor sea menos dañino que el chisme. O sea, es otro tipo de daño en todo caso. Claro, lo que hay que hacer ahí es gestionarlo, ¿no? O sea, a nivel de comunicación interna lo que uno trabaja es controversia y la gestión de la controversia. A ver, yo quiero enfocarlo un poquito más hacia el lado, o sea, si yo me doy cuenta que está corriendo en el trabajo un rumor sobre mí. Ok. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo gestiono? Lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son los canales por los cuales se gestiona este tipo de cosas en tu organización. ¿De dónde está saliendo el rumor, claro? Sí, pero también. ¿De dónde está circulando? Pero también, sobre todo, ¿qué es lo que la organización, la empresa, tiene como marco para este tipo de temas? Por ejemplo, estamos hablando de un código de ética, de un código de conducta. Eso te marca un poco la pauta de cuál es tu referencia. Claro. Si es que el rumor que está, o el chismen que está corriendo contra ti, está enmarcado dentro de lo que podría tipificarse como una falta a uno de estos códigos, tienes que... Denunciarlo en recursos humanos. Obviamente, sí. Practiquísimo, sí. A veces es un trámite un poco engorroso, ¿no? O sea, porque es como vas a decir, oye, me han dicho que están diciendo de mí y tienes que mostrar pruebas y tienes que involucrar a otras personas, inclusive, ¿no? Sí, pero lo importante, yo creo, a nivel de las organizaciones, eso ya corre por cuenta de las organizaciones, es brindar los canales para que esto precisamente no sea engorroso, ¿no? Darte las facilidades para poder manejarlo. O sea, convengamos, Juan Carlos, que en todos los espacios laborales existen rumores. Sí. O sea, no hay ni en el espacio más, ni en el más great place to work del mundo, ni en el mejor lugar del mundo para trabajar, ni en la empresa más maravillosa de la Tierra, deja de haber un rumor, ¿correcto? O dejan de convivir los rumores. El rumor existirá mientras exista controversia, y la controversia es simplemente dos opiniones encontradas. Dos opiniones encontradas. ¿No? Que pueden existir en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de circunstancia. Si yo como líder detecto que hay un rumor en mi organización, ¿qué debo de hacer? ¿Como líder? O sea, sí, claro, a nivel gerencial, no sé, yo soy gerente de esta organización, soy gerente de radio. Capital. Y de pronto me doy cuenta, alguien me hace llegar, un colaborador, un trabajador, me hace llegar, además alguien en quien podría confiar, lo veo que lo hace desde el aporte. Oye, mira, está circulando este rumor. Primero, no echar al quien me lo dijo. Para empezar. Para empezar, lo tengo como aliado. Segundo. Bueno, lo que tiene que suceder a nivel de un líder es tratarlo como se trata una crisis de comunicación. Así, a ese nivel, mira. Es que una crisis no tiene que ser de por semana. Una crisis lo que tiene que hacer es gestionarse. ¿No? Y la crisis, como cualquier, toda crisis tiene una curva. Sí. ¿No? Arranca, tiene un pico y termina yendo. O sea, si es que tú gestionas bien una crisis, la crisis puede tener un pico alto, pero corta duración. Ok. O puede tener baja intensidad y una duración más o menos prolongada. Menor efecto, digamos. Ah, exactamente. Entonces, lo que tienes que hacer es, desde ese punto de vista, gestionarlo, ser lo más transparente posible. Porque un rumor normalmente nace donde hay duda. Donde hay un hueco en la información, lo natural es llenarlo siempre con rumores. Un rumor puede generar pánico. O sea. Ciertamente. Y como tal, digamos, nuevamente, en una organización, por ejemplo, te digan, oye compadre, me han dicho que este año la empresa va a cerrar. Te lo dicen hoy 25 de febrero. Entonces, te caes en pánico, el rumor sigue circulando y puede haber gente que tome acciones, no sé, de pronto decían irse inclusive. Exacto. Y pierdes capital humano. Claro. O sea, como te digo, lo que tienes que ver tú ahí es de dónde nace el rumor y tratar de ser lo más transparente posible. Si es que tú detectas que hay realmente alguna circunstancia que no has clarificado, que no has involucrado la gente en conocerla, ese es el momento para que tú salgas y seas lo más explícito posible. La transparencia y la ética se encargan de neutralizar, digamos, estos posibles rumores. Sí, sí, es muy sensible, es muy sensible. Yo cuando me he visto en medio, envuelto en medio de algún rumor o un chisme, eso es bien práctico. Ah, no, yo así al fresco nomás dime quién, cómo y cuándo. Y prefiero encarar o cuando vuelo me doy cuenta que algún comentario que puede haber emitido yo, se está distorsionando en el camino. Sales al frente. Salgo al frente y digo, epa, un momentito, a ver, el origen de este comentario viene de aquí, de aquí, de aquí, lo dije con esta intención, no sé en dónde, en qué tramo de la ruta se perdió. Se perdió un poco el sentido. Yo no me hago responsable de ello, quiero que lo sepan, pero prefiero hacer eso porque hay un universo de interpretaciones ahí muy, muy delicado. Sí, es tal cual tú lo dices. Desde el lado de la organización justamente se trata de eso, desde el lado de la persona se trata de reaccionar como tú lo estás describiendo, pero siempre dentro del marco de lo que es la disciplina progresiva, por decirte, ¿no? Correcto. O sea, existen formas de sancionar, digamos, si es que se atenta contra uno de los códigos de ético, el código de conducta. Sí. ¿No? Correcto. Más bien, esto sí no es un rumor, esto es una... ni chisme. Qué feo el pay de limón de la cafetería. No me gusta. Son las 7 y 31, ya volvemos aquí. Vas a generar una crisis. Una crisis, vamos a generar. La gente se da vuelta para poder mirar un paso de la divina. No me puedo. Siete de la noche con 34 minutos, estoy con Juan Carlos Linares, especialista en comunicación interna, clima y cultura laboral. Estamos hablando de los rumores en el trabajo y qué hacer, y los chismes también, ¿no? Bueno, ¿qué hacer si te ves envuelto en medio de un chisme en tu oficina? A veces pasa. Llámanos 21... Bueno, 212-5353. 21, igual, es igual que cosa. 212-5353. Carlita, ¿tú alguna vez te has visto de casualidad envuelta en medio de un chisme? O sea, ¿has sido víctima? Víctima, pues, ¿no? Víctima, no. Gracias a Dios, hasta el momento no. Pero sí he escuchado un montón de rumores. Me cuentan muchas cosas. Ah, ¿te cuentan? ¿Te llegan yaras? Me llegan bastantes, pero no me... ¿Qué te han contado de mí, por ejemplo? ¿Tú sabes que yo soy una tumba, no cerrada? ¿De mí qué te han contado? Dime todo lo malo que te haya contado de mí. No te voy a preguntar después quién, no me interesa. No, pero Carlos, igual así me digan algo, yo no puedo decirlo. O sea, no lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Tu fe católica no te lo permite? No, es que yo soy así, soy una tumba cerrada. Pero ábrete un poquito, pues. No voy a abrir. No esperes nada. Mira, es que de verdad, Carlos, de verdad, a mí me cuentan y yo sí. Pero te dicen cosas... ¿A mí qué te han dicho? ¿Te han dicho algo de mí? Dime la verdad, ¿ah? Algo por ahí me han contado, pero no te lo puedo decir ahora en vivo, Carlos. Tiene que ser en el corte. ¿Qué tiene que ver? ¿De qué? ¿Mi vida sentimental? Puede ser, no lo sé. ¿O emocional? No, Carlos, que no puedo entrar a detalles. Por favor, no me hagas sacar los rumores al aire. Dilo, dilo, dilo. Carlos, hay un día de llamada. Está protegiendo el clima laboral de... Está protegiendo el clima laboral de la organización. De la organización. Pero bueno, ¿qué hacer si te ves en medio de un chisme? ¿Cómo haces lo aborra? Pero, ¿sabes, Carlos? A veces cuando me cuentan cosas así ya muy tóxicas, así chismes fuertes, digo, prefiero no escuchar. Mira, cualquier cosa que te digas de mí, Carla, que sea algo horrible, sucio, vinculado, espantoso, fuera de la ley, es cierta. Tómalo como siempre es cierta. Y se queda corto. Claro, y seguro están... se quedan cortos todavía. Pero, ¿sabes, Carlos? A mí cuando me cuentan un chisme, no me gusta escuchar chismes, ¿sabes? Es lo peor del caso. Me cuentan... A mí también. No me gusta. Y a mí me interesa la vida de fulano. No me gusta escuchar chismes, prefiero cortar la conversación y ir a otro plano y de esa forma. Tengo exactamente el mismo feeling. Qué bueno. Pero, justamente, tú sabes qué pasa cuando una organización, un equipo tiene una cultura, tiene... Está bien cohesionado, bien unido el equipo. Esas personas que trabajan al chisme, que trabajan al rumor... No sobran. Terminan yéndose. Terminan rezagadas. Se autorregula. La cultura de una organización la autorregula. Qué importante lo que nos está diciendo nuestro invitado, Juan Carlos Linares. Cuando hay una buena cultura organizacional, cuando todos están en un mismo espíritu, digamos, y la organización, el área de recursos humanos, ha hecho bien su trabajo, claro, estos seres que, no sé, por naturaleza, porque, qué sé yo, les encanta meter rumores, chismes que desestabilizan, automáticamente se auto-expectoran, digamos, ¿no? Sí, o se encuentran con gente que está dispuesta a cortar el rumor, como... Como Carla. Como Carla. Cierto. Gente feliz en una organización difícilmente esparce un chisme. Claro, al contrario, va a salir al frente a aclarar las cosas o a defender. Sí. A mí, por ejemplo, alguna vez, como entenderás, en un medio de comunicación, como en toda empresa, en realidad, hay millones de chismes, y algunas veces a mí me han llegado unas cosas que yo digo... Yo, o sea, me he parado al frente de la persona, alguien me confía, y le he dicho, ¿en serio estás creyendo eso? ¿Ves? O sea, a ver, te voy a explicar un poco, yo que sé, un poquito más, porque tengo, no sé, 18 años en esta organización, te voy a contar lo que a mí me parece que podría ser. ¿No? O sea, porque si no, te vas en caldo. Claro. O sea, toda empresa, toda organización, al final, es como si trabajara con clientes igual. Seguro. Entonces, tú tienes, cuando hablas de posicionamiento de una marca, tú hablas de clientes que, bueno, les da lo mismo la marca que compre, pero hay gente que, de verdad, mata por su marca. Sí, pues, es cierto. Es lo mismo, tú matas por todo eso. La gente fidelizada va a matar por su marca. Hola, buenas noches. Hola, Carlitos. ¿Cómo te va, doctor? Cuéntame, ¿has sido víctima de algún rumor, un chisme en tu chamba? Y un chisme, un chisme muy malintencionado, es una oportunidad. Cuéntamelo. Resulta que me quedé con la administradora que nos la estaba, en la chamba, para hacer cuadra de caja. Ya sé por dónde va. Y estábamos cuadrando la caja, ahí en Bacá, a Mincher, entonces, y esta administradora sabe que yo soy casado, tengo mis hijos, o no, o sea, mi esposa, porque tenemos amistad hacia eso, y un pata de, un allegado, el gerente general... Alguien se puso creativo y te metió un chisme. Dijo, no, o sea, es que este pata... Sí, está aquí en la pulsea, la flaca. No te puedo creer. Entonces, es más, ni siquiera en la pulsea ya me habían confirmado. Ah, ya, ya. Yo tuve un problema serio, tuve un problema serio con mi esposa que tuvimos... ¿Lograron meterte en un problema? Mira tú, trascendió. Me metieron en un problema con mi esposa, o sea, y mi esposa fue hasta el trabajo, a querer hacer problemas y todo el tema, pues, porque llegó el chisme a mi esposa de que yo tenía un tema económico, pues, con el... Una relación con tu compañera de trabajo. Sí, así es, ¿no? Entonces, este, gracias a Dios se aclaró, ¿no? Y siempre a las pruebas me ha remitido, ¿no? Y le digo, ahí está, vamos a ver, le mostré pruebas, conversaciones que hemos tenido por WhatsApp y todo el tema, y siempre mostrando el tema, este, laboral y ético con esta compañera de trabajo. Obvio. Y bueno, gracias a mi problema con mi esposa se solucionó, ¿no? Pues, pero de alguna manera sembró el bichito, ¿no? ¿Por qué? Porque esa relación laboral que había en el momento... Claro, esa... Se dio reescrebajada, claro, pues, por eso, porque yo ahora... Mejor tomemos distancia, ya no me hables en la empresa. ...chamba, sí, pero evito acercarme, ¿por qué? Porque prefiero evitar comentar. Sí, pues... ¿Te das cuenta? No, siempre hay un daño ahí. Siempre hay un mini daño. Y ese tipo de trabajo se veía también roto, ¿no? Porque, o sea, mejor el trabajo en equipo, pues, ¿no? Porque tú no puedes hacer un trabajo de equipo o porque dices, no, no, este pato... No, no, olvídate. ¿Y lograron detectar quién sembró el chisme? No, yo sí, claro, yo detecté. Detecté, sabía de quién era, porque era el asistente, el gerente general. No, encima... No, o sea, con mi esposa, lo encaré. Oye, con padre, tú estás hablando de esto. En un principio, bueno, el mentiroso, ambivalente, ¿no? Que, no, yo no, yo, ¿cómo crees? No, yo no me meto en esas cosas. Oye, ¿no será que tú la has hecho muy bien? ¿Cómo? ¿No será que la hiciste muy bien? Y nos estás cuenteando. Hasta la radio. Hasta la radio llama para limpiarla, ¿no? No tengo tus costumbres, Carlitos. Por eso te digo, porque uno piensa, pues... El diablo piensa que todos son de su misma condición. Por eso... Yo pienso así siempre cochino, por Dios. Bueno, mi estimado, es cierto lo que tú dices. O sea, aún tú, habiendo podido defenderte, con pruebas y todo, claro, hay un saldo en contra, ¿no? Que ya puedes tener ese mismo vínculo amical con esa persona. Uno. Dos. Nadie te quita el tiempo, la molestia. Y tres, sí, pues algo queda siempre, lamentablemente. Sí, bueno, y uno como persona, bueno, tiene que gestionarlo, pero la verdad es que hay un tema de liderazgo también de por medio, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo, quien tiene que salir al frente es la persona a cargo del equipo para tratar de hacer control de daños. A lo mejor ahí el jefe de este oyente, de este señor, debió salir al frente a convocar una reunión y decir, miren, no sé si hablar con nombre y apellido, decir, bueno, este caso, tal, tal, pero... Pero sí salir al frente a decir, porque es un tema ético. O sea, acá ya estamos hablando incluso de un tema ético. Es delicado. No, además, es una mentira. O sea, es una mentira grave. Tú no puedes vincular a... O sea, el señor se queda trabajando con una compañía de trabajo y porque a un tonto se le ocurrió que eso es sinónimo de vincularse emocionalmente o sexualmente con alguien, le reventó todo. En un orden normal de cosas, esto debería tener una sanción grave de todas maneras. Carlita, imagínate tú y yo que nos encerramos ahí en la oficina. ¿Qué pensarían de nosotros? No, hay cámaras, Carlos, acá por todos lados. Más rico con cámaras. ¡Aló! Pero no, siempre para conversar, por si acaso, no piensan mal. Hola. ¡Ay, Carlita! ¡Aló! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenida a la radio. Cuéntame, ¿te ha pasado a ti en la oficina? ¿Que te han metido algún chisme alguna vez? Al día de hoy yo estoy sufriendo de un chisme, un rumor malintencionado. Cuéntanos. Quiero saber qué es lo que debo de hacer. Porque, bueno, ha traspasado el ámbito laboral. Es mediante las redes sociales, un grupo cerrado. Y bueno, lo que suele pasar entre los varones, que dan rumores a nivel, bueno, de migrantes, ¿no? O sea, un tonto, un idiota ha dicho que ha tenido algo contigo y no es cierto, ¿correcto? Bueno, sospecho que ha sido mi ex conviviente. Un ex conviviente. Sí, entonces, quisiera saber, bueno, como no es dentro de una organización determinada, el especialista... A nivel personal, a ver, correcto, a ver, quédate en la línea, porque seguro te voy a hacer algunas consultas. Juan Carlos, a nivel personal, cuando una persona es víctima en redes sociales de un chisme, de algo desagradable, como cuenta esta oyente. ¿Qué puede hacer? Depende mucho del contexto, pero lo cierto acá es que las redes sociales ahorita te dejan unas secuelas que probablemente no... Es muy difícil regresar de eso. Es muy, muy difícil regresar de eso. Entiendo, por lo que comentaba la oyente, que esto se da... ¿Ellos trabajan juntos o...? No, es sido su ex pareja, ¿no? Su ex conviviente. Algo le entendí del contexto laboral. ¿No? ¿Estás al aire todavía? Sí, 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 aquí estoy. ¿Trabajas con él o qué? No, no, hemos sido pareja, hemos convivido, pero ya... Ah, ya, es un tema personal. Claro, ni el personal. Bueno, seguimos un poco del tema, disculpe. Sí, no, no te preocupes, pero de la misma manera la gestión de eso corre por tu cuenta. O sea, es decir, tú tienes que ser lo más transparente posible también con lo que sea que la persona esta está diciendo. ¿Ella debería descargar por la red también? O sea, respuesta, ¿no? Responder, claro. Y si es que esto pasa a mayores, llevarlo a un tema legal. Sí, claro, lo puedes llevar a un tema legal. Que es lo que corresponde, ¿no? Tal cual. Bueno, gracias por tu llamada. Juan Carlos Linares, especialista en comunicación interna y clima y cultura laboral. He estado con nosotros. ¿Tienes una red social donde la gente puede ubicarte? Yo a nombre propio particularmente no, pero si es que alguien está interesado en capacitarse acerca del tema de comunicación interna, comunicación organizacional, los invito a llamar al 513-6300. 513-6300. Los anexos son el 2-1-1-1 y el 20-61. Ok, perfecto. Ese es el número de una institución, me imagino, ¿de cuál? Es el número de la Universidad San Martín de Porres, donde estamos dictando un curso, un módulo de comunicación interna. Perfecto. Te agradezco. A ti. Muchas gracias por el tiempo. 7 y 46 milagros al barracín. Nuestra psíquica medium viene al cerrar el programa.